Están pesando los años, dice No están pesando los años Y no se puede hacer nada Mi pueblo se está blanqueando Mi vida pronto se acaba Son las batallas de tiempo Aquí estamos de pasada Me guí feliz a mi modo Con seré mi juventud Pero el tiempo fue pasando Y complicó mi salud Un poco queda del hombre Se terminó mi virtud Pero de esos pocos años Me lleno de regocijos Me queda una buena esposa A mí mis queridos hijos No le reprocho al tiempo Complico en mi compromiso Ahora compa mexicano Compa Tirso Compa Zurdito Familia Rodríguez No le reprocho al tiempo Lo que más pasan los años Se corta mal mi camino Mi cuerpo ya está cansado De modo así es el destino Estoy cobrado y pagado Así es la ley del divino Mi cuerpo se me hizo el tiempo Mis hijos pronto crecieron Mis padres que tanto quise También ya se me murieron Y cuánto les agradezco Los consejos que me dieron Por eso aquí sigo firme Al lado de mi familia Y los años que me queden Lo mucho poco de vida Y tendrán el apoyo Es una misión cumplida Por Rodríguez Si no soy el mismo y antes Es porque ha pasado el tiempo Pero me llena de orgullo Yo siempre lo vi contento Siento que fui un buen padre Y de nada me arrepiento No, 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 Diego Otro tema, 24 kilates, oro, furo Es un tema Gracias, Achero, gracias Es un tema que ha ido escalando Por méritos propios Así no va, Diego Para el amigo Javier Portillo Saludados